Sofía Franco. Sí, y con Janine. Y con la venezolana. Sí. Que fue atleta o corredora o algo así, ¿no? Sí. Es muy bella y es muy inteligente y tiene una... Una larga carrera. Un background televisivo también importante que poco a poco la gente se identificará con ella y la reconocerá, ¿no? Estaré atento. Sí, claro que sí. Estaré muy atento. Siempre, tú eres muy atento siempre. Sí. Bueno, me ha gustado que el programa comenzara en este tono risueño y alegre, pero es inevitable tocar el tema de Marco Antonio porque... Por favor. Bueno, porque tú estuviste su cumpleaños y cuando te llamaron fuiste una de las primeras personas que fuiste a su departamento. ¿Prefieres que nos hablemos del tema o podemos rozar el tema? Marco Antonio es una persona que yo recuerdo con tanto cariño. Bueno, y tú lo conociste, Jimena lo conoce y todas las personas que conocimos a Marco Antonio sabemos que él puede. Era una persona que amaba la vida, una persona que amaba el trabajo, una persona buena y yo creo que así es como se le debe de recordar a un ser humano. Y yo creo que él estará contento de que tú estés contento, de que estés inaugurando un nuevo programa de televisión. Sí. Me parece que la mejor manera de rendir un homenaje a su memoria es seguir, que el espectáculo continúe, ¿no? Sí, porque él era así también, era un hombre práctico. Sí. Era un hombre que volteaba la página velozmente, él no se quedaba, digamos, entristecido y derrotado y pensando en por qué, por qué, por qué, no. Era un hombre que también rápidamente giraba las cosas, había... Bueno, era infatigable, ¿no? Era un adicto al trabajo. Infatigable, adicto al trabajo. Siempre estaba emprendiendo, bajaba de 28 horas al día y el día lo hacía noche, el noche lo hacía día y él seguía, 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 hacía muchas cosas. No paraba, no paraba, no paraba. No paraba. ¿Cómo se conocieron? ¿Recuerdas la primera vez que se conocieron? Marco Antonio era estilista de mi mamá y de mi hermana. ¡Guau! Entonces... ¿Ya tenía él un salón propio? No, trabajaba en un salón que se llamaba Tomico y yo trabajaba en un salón que se llamaba Erna Garana, que me parezcan ser nancito. Y mis hermanas, mis hermanas y mi mamá me decían... Se atendían con él. Sí, me decían, me decían con un chico encantador que se llama Marco Antonio, me contaban. Es un chico encantador, lo tienes que conocer. Y ella le decía, mi hermano es maquillador. Obviamente, él era un estilista y yo era un maquillador, pero no habíamos tenido todavía acceso a la televisión, digamos, no éramos conocidos. Eramos muy jovencitos. Eramos muy jovencitos y teníamos nuestros sueños, pero por separado. ¿Los locales estaban relativamente cerca o no? Yo estaba en Chacaría y él estaba en Santa Catalina. Pero tu mamá y tu hermana te hablaban de él. Me hablaban mucho de él. Y luego, en una fiesta de un amigo en común, que siempre hacía lindas fiestas en su casa, entra Marco y me señala y me dice, tú eres Carlos Cacho. Y yo le dije, tú eres Marco Antonio. Y nos abrazamos y comenzamos a conversar. Y ese fue el momento, digamos, que nos unió, luego... ¿És sabía de ti porque habían contado tu mamá y tu hermana? Sí, claro. Porque en ese momento ni él había salido en la tele ni tú. No, ninguno, ninguno de los dos. No éramos conocidos. La amistad comenzó. Intercambiamos teléfonos. Y yo trabajaba con Jessica Newton para el Miss Perú. Sí. Que era un evento importante en ese momento. Sí, sí. Y Jessica era muy amorosa conmigo y Mónica Chacón era la reina actual. Y yo siempre le... Ay, conocí a un chico que me cae muy bien, un estilista. Y siempre le hablaba Jessica de él. Y por primera vez en el Perú se organizó el Mister Perú. Que fue la primera y única vez que se hizo el Mister Perú. ¿Qué año fue? Oh, puede ser el 96, 7. ¿Lo pasó a un canal de televisión? Sí. Sí, lo pasó Panamericana. ¿No lo recordaba? Sí. Jean-Pierre Bismarra ganó. Ah, ¿y por qué dejaron de hacerlo? Me parece que tendría que... No lo sé. Era una saludable costumbre. Si hay Miss Perú, ¿por qué no hay un Mister Perú? Sí, y al Mister Mundo. Aparte que es un evento con muchísima ni en el mundo también, ¿no? Y entonces... ¿Y tú nunca te atrevías a peinar? No, no. No es lo mío, creo. No, no es lo mío. ¿Y él maquillaba? No sea muy mal. Qué curioso. Pero le gustaba mucho. ¿Le gustaba? Le gustaba, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú lo maquillaste a él alguna vez? Sí, muchas veces, sí. Muchas veces, sí. ¿Y él te peinó a ti? Sí. Sí. Qué divertido. La peluca. ¿Y por qué? ¿Porque no te crece más pelo? No, porque a veces nos divertíamos y nos transformábamos y salíamos a joder por ahí en una noche de locas. Sí, sí, sí. Fantástico, fantástico. Y era divertido y era muy buena persona y era un tipo sincero, muy espontáneo, muy franco. Muy lleno de alegría, ¿no? Sí. Muy lleno de alegría. Ahora tú contabas cómo fueron esos comienzos juntos, no solo en, bueno, en distintos salones, luego en el salón de Gisela, luego en la tele, gracias a Michelle Alessante. Pero una cosa que me hizo notar, Jimena, que yo no sabía, es que tú lo habías entrevistado recientemente en la tele, en un segmento, programa que tenías, en CINC. ¿Qué tal, Cachito? Cachito mío. Cachito mío. Cachito, ¿tenemos imágenes de eso, Jimena? Sí. Veamos, por favor. Fue una de las últimas entrevistas, creo que vio Marco Antonio, ¿no? Sí. Veamos, por favor. Los televidentes en su casa comprenderán el momento sumamente incómodo que hubo en ese momento. No saben lo complicado y lo difícil que es entrevistar a un amigo mío, a un amigo muy querido, y que todo el mundo conoce la relación sentimental y de tanto afecto que me une a Marco Antonio. Pero este caso, increíblemente, no se unido, a pesar que es una tragedia. Marco Antonio, remontémonos hace dos semanas. Entonces, una llamada tuya, nos encontramos en este bar, estuvimos ahí en la barra con amigos y llegaron tres personas, dos amigos de nosotros, que es un cirujano muy famoso, un dentista, un olor muy famoso, y ese personaje que fue el estilista portoquequeño, ¿no? Y nos lo presentaron esa noche. Exacto. ¿Esto era para americana? Sí. ¿Y se llamaba Cachito mío? Cachito mío. ¿Salía a qué hora? ¿En el directo? Sí, a la una, miércoles y viernes. Y esto salió en abril de este año, poco tiempo después de que asesinaran a este peluquero de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí, y que lo conocimos en un bar, nosotros lo conocimos en un bar, y nos lo presentaron unos amigos, un cirujano plástico amigo de nosotros. ¿Poco antes de su muerte? Bueno, lo conocimos, yo lo conocí, lo vi dos veces. Entonces, Marco Antonio lo vio un poco más porque Marco Antonio lo invitó luego, después a su secuencia de belleza que él tenía en el programa Hola a Todos. Ok. Se vieron más tiempo, y luego visitó su salón, y se hizo, no sé, la Bicure y algo así. ¿Era más amigo de Marco que... Bueno, no más amigo, en realidad nunca fue amigo, o sea, lo vio tres veces más que yo, digamos. Y bueno, tenemos otro pequeño fragmento de esa conversación entre estos dos inseparables, entrañables amigos que fueron Marco Antonio y Carlos Cacho. Yo soy testigo, que esa Semana Santa la pasamos juntos, estuvimos en la playa, estuvimos juntos. La verdad que si los oficiales del ladrín y de la policía me pidan testiguar, yo hubiera ningún problema, porque es realmente convencido de que estuvimos juntos y que la historia es exactamente la misma. lamentamos mucho la muerte de esta persona, las condolencias a sus familiares, y que esto por favor se detenga, se frene, pare con esto la gente, y de verdad que sea justicia.